Vuelve Balto con una nueva gran aventura. Admítelo, Alú parece un lobo, más que yo. Ningún humano la querrá en su casa. Únete a Balto. ¿A dónde pertenezco? Y su hija, en un viaje inolvidable. Balto, aventura en la Tierra de Hielo. A la venta en vídeo y DVD, el 18 de marzo.